¡Muro! 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 Es siempre un aliento de esperanza estar en una asamblea sindical auténtica y democrática. ¡Muro! Venimos a nombre de la representación popular a tomar nota de la redundación del mandato del Comité Nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas por si el gobierno no quiere hacerlo. ¡Muro! 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 Me gustaría no que nuestros empresarios de la derecha ni los comodinos de la burguesía, sino que los partidos y dirigentes de la izquierda, lo digo con todo respeto, estuvieran presenciando esta ceremonia. Toda la moral, toda la fe y toda la confianza en el valor y la moral del trabajo. No es democracia solo la representación política, sino hay equidad en la lucha de clases. Y eso es el fiscalismo. Y el que no sea sindicalista auténtico, no es la izquierda. ¡Muro! ¡Muro! y respeto y reconocimiento a quienes han arriesgado su vida en la huelga de hambre. Pero es una huelga supletoria a carencia de hormonas y de voluntad política del movimiento sindical que no ha querido hacer una huelga general. Íbamos a tener el viernes un desayuno los miembros del grupo de la Cámara de Diputados que estamos encargados del seguimiento del problema del ESMED con el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, ya lo lograron. Que porque las alianzas, o porque las arañas, pero la cereza sobre el pastel, es que nos ofreció la toma de nota del sindicato mexicano de la Cámara de Diputados. Tiene el fachismo puro, llega a la nación un template que tiene antecedentes de cura y nombre de pirata. Es un mestizo de cruzado y de filbustero. Parece Calderón, una especie de Nerón, que está tratando de incendiar Roma mientras toca el arpa, el negro de tardes bonancibles. Quiero que sepa que esta puede ser la única expresión de la autonomía y de la democracia sindical. O el gran renacimiento de un movimiento social y popular capaz de transformar a México. ¡Viva el sindicato mexicano desde el sistema! ¡Viva!